LISTOS PARA LA ACCIÓN LISTOS PARA LA ACCIÓN COMO ME QUEDÉ SIN MUNICIONES SIN MUNICIONES PARA LA BAHARN TIENES MUCHOS EN ACCIÓN PARA LA BAHARN NO TENGO ¡Aplastar! ¡Carguen! ¡Siguiente! ¿Quién sigue? ¡A uno! ¡Me cago en la puta mierda! ¡Dame municiones! ¡Toma! ¡No! ¡Se puede! же ¡Muere! ¡Muere! ¡Listo! ¡Aduljando! ¡Vamos! ¡Tengo a uno! ¡Aplastar! ¡Con tu permiso! ¡Tinta fuera! ¡Mierda! ¿Quién sigue? ¡Mierda! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¡El que sigue! ¡No pensabas que podia hacerlo! ¡Con tu permiso! Tengo un minuto también, y si llegue a la munición. ¡Muere Aminida! ¡Tambistado! ¡No tengo municiones! ¡Muere! ¡Listo! ¡Listo! ¡Carguen! ¡Estás listo! ¡Oh, no! ¡Necesito un munición! ¡Claro que sí! ¡No tengo! ¡Listo! ¡No tengo! ¡Listo! 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 ¡No tengo! ¡Me las llevaré! ¡Listo! ¡Eh! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡Caarguen! ¡Carguen! ¡Ataque! ¡Que detalle! ¡Ataque, ya quita! ¡Nooo! 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 Me muerde mucho. Este es el motor cerca. Uh, podría usar eso ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Si es locos Si es locos nos derribamos y nos ponemos a bailar Derribanlo, nos ponemos a bailar Si es locos nos ponemos a bailar Si es locos nos ponemos a bailar Ya que es locos, mas si es locos Gracias por ver el video.